El día de hoy solamente por iniciar sesión están que regalan la nueva pared glue de hamburguesa completamente gratis y también solamente por jugar minutos están que regalan el nuevo traje reciclado de trébol galáctico si tú no sabes cómo crear una cuenta en la región de Sudáfrica te dejo el link de un vídeo de cómo hacerlo en el primer comentario fijado Y también el día de hoy solamente por iniciar sesión 7 días seguidos ya puedes obtener la caja donde te puede tocar trajes, te puede tocar tickets de look royale hasta personajes completamente gratis y también el día de hoy domingo a partir de 10 de la noche pueden hacer el bug infinito para poder obtener mucho oro como están viendo por aquí por el sistema de puntuación de crédito solamente ingresan reclaman a partir de 10 de la noche nuevamente salen nuevamente ingresan y por ahí este evento está bugueado a partir de las 10 de la noche y pueden reclamar oro infinito Y por aquí el día de hoy pasamos a hacer el sorteo de este fin de semana de una recarga de 100 diamantes más la nueva pared glue de pingüino invierno Wager completamente gratis por aquí tomamos el url del último vídeo nos vamos por esta página que hace sorteos para youtube y saca un comentario al azar le damos a cargar comentarios por aquí está el título la miniatura está el canal número de ganadores 1 suplentes 2 y por aquí le damos a elegir ganador por aquí el ganador es Joss por ahí está su ID así que Joss simplemente me escribes al Instagram para estar coordinando tu recarga de 100 diamantes El ganador del sorteo solamente va a tener que ingresar a la página de Pagostore va a tener que loguearse con su cuenta de Free Fire a la cual yo ya le recargué diamantes y por ahí va a poder obtener la nueva pared glue invierno Wager completamente gratis ya que la recarga lo estaré haciendo yo Así que crack ya saben un saludo para Christian Yeté y por último un saludo para Juan Hernández No te olvides suscribirte activar la campanita todo el fin de semana estaremos haciendo un sorteo de 100 diamantes más la nueva pared glue invierno Wager completamente gratis No te olvides suscribirte activar la campanita todo el video